David Cepeda fue víctima una vez más de los hackers, y es que al actor le robaron por cuarta ocasión su cuenta de Twitter, la cual espera recuperar lo antes posible. ¿Ya eres cliente? ¿Te hackearon nuevamente la cuenta? Ah, mi edén, ahorita me acabo de enterar, no tengo muy buena señal, me empezaron a llegar mensajes privados, pero no me puedo meter a Twitter, me llegaban en WhatsApp. Sí, me lo hackearon, creo que es la cuarta vez, no sé si ha habido alguien que tenga ese récord, creo que, y si lo tenía, creo que ya lo empatamos o ya lo rompimos. No es nada agradable, pero bueno, a tener paciencia para recuperar nuevamente la cuenta. Por otra parte, el protagonista de Hasta el Fin del Mundo sigue trabajando arduamente para que Salvador, personaje que interpreta, siga siendo del gusto del público. A pesar de trabajar más de 10 horas, el sonorense no pierde el buen humor. Y además, ¿ya el traje de Salvador te queda a la medida o cómo te sientes? Ya me queda muy bien, ya lo mandamos a hacer un poquito más grande, me quedaba muy apretadito el anterior, pero ya queda perfecto. ¿De dónde quedaba apretadito? Porque las fans se fijan mucho y decían... Ah, bueno, ya, no empieces. Un poquito de ahí, de algunas partes que no eran muy cómodas. Digamos que estaba un poquito ajustado. Sí, estaba ajustado, ya este que está más relajadito. ¿Verdad? Para que el cuerpo quepa. Exactamente, mi Edén, tú sabes muy bien de qué estamos hablando. Pero Chavita salió bien besucón ya, ¿cuántas ha besado en esta novela? Que yo sepa nada más a dos, mi Edén. ¿A dos seguro? A dos, sí, sí, sí. A Sofía y a Araceli, a los dos personajes con los cuales se les relaciona, nada más. Y la que te cayó de... Y yo también te vas a empezar, ¿verdad? No, 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 esa florecita, la verdad que fue un montaje. Por ello no debe perderse hasta el fin del mundo de lunes a viernes 9.25 de la noche por el Canal de las Estrellas. Mi personaje está pasando por una etapa sumamente difícil con Sofía, es rechazado una y otra vez y tiene que hacer todo lo posible y luchar hasta el fin del mundo para conquistar ese gran amor. Con imágenes de Antonio Salazar, Televisa, Espectáculos Edendorantes.